El Ministerio de Educación Pública puso a disposición de la Comunidad Educativa Nacional las nuevas fechas para la organización del curso lectivo 2021. La reprogramación del calendario se da ante la interrupción actual del ciclo lectivo como medida necesaria para reducir la movilidad y contribuir con el resguardo de la salud pública y velar por el interés superior de niños, niñas y jóvenes, así como el cuerpo docente frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Esas son las fechas importantes. El proceso educativo en educación combinada se retoma el 12 de julio de 2021. Las vacaciones de fin de año 2021 serán del 23 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022. La finalización del curso lectivo 2021 será el 19 de enero de 2022 y se habrán cumplido 196 días de clase. Las graduaciones serán el 20 y 21 de enero de 2022. Del 22 de enero al 16 de febrero de 2022 habrá un nuevo tiempo de disfrute de vacaciones previas al inicio del curso lectivo 2022. El periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre. En cuanto a las pruebas FARO, se aplicarán en noviembre y diciembre las pruebas de dominio lingüístico que serán del 4 al 29 de octubre de 2021. La prematrícula de preescolar y primer año que se realizará del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021. Y los actos de graduación, como mencionábamos, que serán en enero.